Hola, bienvenidos a mi canal de vídeo, profe Carlos Romero. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 que cayó en junio de 2018. En el ejercicio los datos están en texto del cual tenemos que extraerlo y una vez que lo hayamos hecho, tendremos que resolverlo utilizando las reglas de probabilidad que hemos visto en ejercicios anteriores. Es bastante sencillito y si queréis podéis ir haciéndolo a la vez que lo voy resolviendo yo. El enunciado del texto sería el siguiente. En una agencia de viaje se ha observado que el 75% de los clientes acude buscando un billete de transporte, el 80% buscando una reserva de hotel. Se ha observado además que el 65% busca las dos cosas. Elegido un cliente de dicha agencia al azar, cálcúlese la probabilidad de que A, acuda buscando un billete de transporte o una reserva de hotel. B, sabiendo que busca una reserva de hotel, también busca un billete de transporte. Vale, para resolver este ejercicio pues voy a ir escribiendo aquí los datos en texto y ahora lo transformaremos en conjuntos. Como el 75% busca un billete de transporte, el suceso A va a ser buscar un billete de transporte y entonces la probabilidad de A será 0,75. El suceso B va a ser buscar una plaza de hotel y entonces la probabilidad de B va a ser 0,80 o 0,8. Finalmente, si alguien busca las dos cosas es que busca un billete de avión o de transporte y una plaza de hotel, es decir, quiere que suceda el suceso A y el suceso B a la vez. Como quieres que sucedan los dos a la vez es la intersección de ambos y eso sería probabilidad de A intersección B 0,65. Vamos ya con el primer apartado. En el primer apartado me dice que calcule la probabilidad de que un cliente elegido al azar acuda buscando un billete de transporte o una reserva de hotel. Cuando en un texto en español yo tengo un O, eso lo tengo que traducir por una unión, con lo cual me vale con que busque un billete de transporte pero no una reserva de hotel, con que busque una reserva de hotel pero no un billete de transporte o con que busque una reserva de hotel y un billete de transporte. Eso es el O. ¿Vale? Entonces estaríamos ante una unión, probabilidad de A unión B. Vamos a utilizar la fórmula de probabilidad de A unión B igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B y entonces sustituyendo los datos numéricos que tengo arriba es 0,75 más 0,8 menos 0,65 esto sale igual a 0,9. Es decir, la probabilidad de que un cliente acuda buscando una de las dos cosas es 0,9. Voy a escribir el resultado ahí, lo voy a tener a mano por si lo necesitara. En el apartado B lo que me piden es que sabiendo que busca una reserva de hotel también busque un billete de transporte. Voy a escribirlo en texto, sabiendo que busca una reserva de hotel también busque un billete de transporte. También busque un billete de transporte. De acuerdo, para este apartado es relativamente sencillo también. Bien, como nosotros sabemos una cosa, que es que busca una reserva de hotel vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad condicionada. Entonces, en la fórmula de la probabilidad condicionada el suceso que yo conozco es el que escribo aquí, que sería el B porque busca una reserva de hotel y queremos calcular la probabilidad de A condicionado a B. Bueno, la expresión matemática que resuelve esto es probabilidad de A intersección B en el numerador partido de probabilidad de B en el denominador. Ambos datos ya los tengo. Aquí tengo la intersección y ahí tengo la de B con lo cual esto es 0,65 partido de 0,8 y esto da lugar a 0,8125. Vale, entonces la probabilidad de que busque transporte sabiendo que va a buscar hotel pues es 0,8125. Lo puedo poner aquí. Y con esto habríamos terminado el ejercicio. Como veis es un ejercicio sencillo, se resuelve rápido y no tiene trucos ni complicaciones. Esto es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.